Cumbia para bailar, cumbia para gozar Oye, que bueno va Con todo el sabor de gelín, siempre, siempre Sabor y con sabor a gozar Si yo volvería a nacer, quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra, pa' que mueva la cadera Para amigrar a mi gente, con la cumbia buena Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor, con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la más sabrosa Y en el calor de mi gente, una de Colombia Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Si de sabor se trata, aquí está carne Con mucha calidad Sabor y con Si yo volvería a nacer, quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra, pa' que mueva la cadera Para amigrar a mi gente, con la cumbia buena Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor, con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la más sabrosa Y en el calor de mi gente, una de Colombia Cumbia para bailar, cumbia para gozar 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 Y ahora, llevo el mensaje de mi piano Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para bailar Chicas así Música ¿Qué llama chica sexy? Siempre anda coqueteando Le gusta que la miren, cuando viene llegando Ay, le llaman chica sexy Todo se forma rueda Y va batiendo palmas, cuando ella se menea Chica sexy No, no te menees pa' aquí Chica sexy Ay, no te menees pa' ya Chica sexy No, no, no te menees pa' aquí Chica sexy Ay, no te menees pa' ya Chica sexy Te has nombrado Porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura Todo el baile es la locura Chica sexy No, no te menees pa' aquí Chica sexy Ay, no te menees pa' ya Goza con tu chica sexy Carlitos Calamanque Chica sexy Música 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 Vaya saludo cariñoso A Carlitos Román ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, hey! Con esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Con esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa ¡Vaya, hey! ¡Vaya, hey! ¡Vaya, hey! Mucho sabor Mucho sabor Por vanidosa Ellos de la envidia se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa Por vanidosa Y esto va con mucho cariño A todas las vanidosas Que se creen hermosas Con esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Con esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Que se viene Que se viene Que se viene Que se viene Sí, que se viene Que se viene Que se viene Rico sabor Sí, se viene Y mi vida es un tormento, che Siempre ando mi vida Por las calles Caminando En sonrida Los recuerdos Porque existen heridas Incurables En mi alma Los hombres son tormentos Siempre ha sido Siempre ha sido mi vida Tormentosa No puedo estar Un momento Tranquilo Cuando quiero Librarme De una cosa De repente Me busca el enemigo A veces yo quisiera Hasta matarme Para que se terminen Mis tormentos Pero cuando me acuerdo De mi madre Tengo que resignarme Ni lamento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento A veces quiero matarme A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Y otra vez la cumbia Que se viene Que se viene Que se viene Sí, que se viene Que se viene Que se viene Rico sabor Sí, se viene Y vayan las cumbias Enganchadas A Miguel Rosarini Y toda su gente linda Rico sabor Música Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Es de tu mirar Que se parecen Al radiante sol Que amanecen Mienten, mienten Tus ojitos Miran, miran Tan bonitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Mienten, mienten Tus ojitos Miran, miran Tan bonitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Ale, ale Lo bloquearía Lo bloquearía Lo bloquearía Lo bloquearía Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me creo en amores Sin ganas, sin fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Amena, sin vida Y algo en nuestra casa Tan solida y hallada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y de muchos sentimientos Mi amiga Van Busca de amor Ella sufre un desengaño Tanto la amaba pero la engañó Nunca pensó que mi amiga lo amaba con el corazón Mi amiga llegó hasta mi puerta Yo le pedí que me amara Y aunque el deseo es muy fuerte sería una locura Amigo del alma robarte su amor Amigo no te guardas rencor Sabes bien que te amó Que tú fuiste en el lecho su único amor Amigo cometiste un error Que lo juro por Dios Si no fueras mi amigo Te hubieras robado esa noche su amor Oh, 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 oh Una carta en la mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar Una lámpara alumbra un rostro cansado de tanto pensar Un disco ya rayado que un hombre borracho no deja de oír Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una carta que dice me duele en el alma no hacerte feliz Eres un hombre bueno pero me perdonas no te quiero a ti Deseo que el destino te traiga el amor que te haga feliz Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Con el rostro entre las manos y la mirada perdida Entre estuma de cerveza su dolor quería orar Con el rostro entre las manos y la mirada perdida En leyendo está la carta y no se sabe llorar ¡Ja, ja, 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 ja! Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esa será la última cita de los dos Comprenderás que por demás Que te empeñas en fingir Porque el dolor de un gran amor No es como para morir Pero desechaya Mi más bella ilusión A nadie ya en el mundo A nadie ya en el mundo Daré mi corazón A nadie más ¿Oíste? Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales ni nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más ¡Rico, eh! Y nuevamente Aquí está El sentimiento y el sabor De Cali Cali La pisa y papel La guitarra en mano Y la inspiración no llega Es que estoy tan solo Me siento tan triste Porque tú no estás La pisa y papel Un sonido de vino Y mi corazón vacío Soledad y angustia Mi canción más triste ¡Qué pena me da! Como yo quisiera dar vuelta a la página Y empezar de nuevo De la terrestoria del amor más puro Que viví una vez Pero aquí en mi letra Hay un lugar vacío Y sabe mis penas Y una hoja en blanco Es mi nueva canción Mi historia de amor Y una hoja en blanco Es mi nueva canción Mi historia de amor Precisamente ahora Que tú ya te has ido Te han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiendete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena siempre De seguida Seguirán doliéndome Y culpable o no ¿Qué les puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho A reforzarte Para poder armar Esta canción Necesitaba Una razón Para la inspiración Alguien en quien pensar Algún recuerdo Porque de historia Un desamor Un sueño Una ilusión Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mis sueños Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón La dueña del amor Y de mi corazón Que aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Mi nombre es mi tatuaje La marca del amor Si termina tu sueño Y despierta Con el alma Hecha pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día aquel Que te fuiste De mi vida Y no supo entender Yo no sé Si fue mi culpa Con que excusa Te hice daño Solo quisiera decirte No te he olvidado Que mi vida Ya no es vida Desde que no estás Solo vivo De recuerdos Y en la soledad Tengo ganas Tengo ganas De volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo Me lo impide Tengo ganas De hacer el amor Con alguien Y el fantasma De tu cuerpo Me persigue Tengo ganas Tengo ganas De volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo Viene a molestarme Y me susurra en el oído Y aún te quiero Ay, mi vida Ganas de enamorarme No tengo muchas Pero muchas ganas De vivir Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llegaste a mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Quiero tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sangre de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ganas de ti Lo que me sobra amor Hoy tengo ganas de ti De ti tengo ganas Ganas de tenerte en mis brazos De que vuelvas conmigo Hoy tengo ganas de ti Sí, de ti De ti tengo ganas Y que te sientas mujer Solo conmigo Ahí, ahí Ahí, mira Me sorprendió la mañana Pensando en ti Será que no me alcanzó El rato de amor Que viví contigo Qué noche más linda Pa' un enamorado Tu cuerpo fue mío Tu piel, tus caricias Y todo el amor Me sorprendió la mañana Y no estabas tú Soñar no cuesta nada Y a veces hace tan feliz Qué triste es el alba Sin tu compañía Mi cama vacía Mis ansias deseando Volver a soñar Qué bonito, qué bonito Es soñar contigo Aunque sea por un ratito Pa' robar tu amor Qué bonito, qué bonito Aunque estoy tan solo Sueñar no me cuesta nada Y me trae tu amor Ay, mi vida Qué triste despertar No tenerte Cuando apago la luz Siento yo que en mi pie Me reclama ante todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo, tus labios Tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Es de loco quererte Y otra noche que debo pasar Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceré Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Es de loco quererte Y otra noche que debo pasar Y otra noche tan llena de ti Es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Es de loco quererte Y amaneceré Y amaneceré Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti Es de loco quererte Y otra noche tan llena de ti 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 Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Música Como quisiera que esta historia de amor, se convirtiera en realidad Luego de recibirme, se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz, y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio, esa pantalla fría Y al sentir tu calor, pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí, y me decías Gracias cariño por la bella flor, que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta, ya enamorados Un beso te robé, y en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor, amor de la distancia, que bonito sería Caerte pronto junto a mí, para alegrar mi vida Amor de la distancia, elevo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día, para respirar tu aliento Hay una mujer, para robar su amor, te regalo ese anillo Que lleva en su puño, que golpea la vida y a sus enemigos Él es un señor, un gran caballero y un mejor amigo Inspira respeto, sabe de la noche y sabe de verdad Una cicatriz trae a su memoria los viejos recuerdos Minas de parranda y de caravana con buenos amigos Y en su largo andar, él también fue una vez y voló mil noches Por el polvo blanco del camino oscuro, lo vieron pasar El hombre es un atorrante, un muchacho de la noche Un bohemio, un artista en el amor, con mil sueños El chamullo de señor, es un gigante El hombre es un atorrante Alguna mujer, para robar su amor, te regalo ese anillo Que lleva en su puño, que golpea la vida y a sus enemigos Él es un señor, un gran caballero y un mejor amigo Inspira respeto, sabe de la noche y sabe de verdad Una cicatriz trae a su memoria los viejos recuerdos Lunas de parranda y de caravana con buenos amigos Y en su largo andar, él también fue una vez y voló mil noches Por el polvo blanco del camino oscuro, lo vieron pasar El hombre es un atorrante, un muchacho de la noche Un bohemio, un artista en el amor, con mil sueños El chamullo de señor, es un gigante El hombre es un atorrante Si es verdad, he tenido muchos amigos atorrantes Pero como este, jajajaja Ninguna mujer El hombre es un atorrante Un muchacho de la noche Un bohemio, un artista en el amor, con mil sueños El chamullo de señor, es un gigante El hombre es un atorrante Y sabe de verdad ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Sergio Torres! La voz De Cali ¡Sufra! Gracias por sentirte en mi piel y correr por mis venas Gracias por hacerme sentir que todavía estoy vivo Gracias por tantas tristezas y mil alegrías Gracias por el sentimiento en cada canción Pequeño sin escuela, cantor de oficio Culpable del delirio Culpable del delirio de mi vieja acordeón Cantas a los amigos y a la barra de siempre Y al público que espera solo escuchar tu voz Yo sé que tu riqueza es el aplauso Y mi mayor fortuna, tu amistad Viejo cantor de oficio, cómplice de mi alegría Se morirán mis notas si se calla tu voz Gracias por sentirte en mi piel y correr por mis venas Gracias por hacerme sentir que todavía estoy vivo Gracias por tantas tristezas y mil alegrías Gracias por el sentimiento en cada canción Pequeño sin escuela, cantor de oficio Culpable del delirio de mi vieja acordeón Cantas a los amigos y a la barra de siempre Y al público que espera solo escuchar tu voz Yo sé que tu riqueza es el aplauso Y mi mayor fortuna, tu amistad Viejo cantor de oficio, cómplice de mi alegría Se morirán mis notas si se calla tu voz Ahí, suavecito, como noche En serio Darío, esto está una bomba Viejo cantor de oficio, cómplice de mi alegría Se morirán mis notas si se calla tu voz